El crimen de mojados Tensillas de plata que te regaló el herrero Victoriana, Victoriana Que has matado a tu marido Y lo has llevado al pinal En unos testos metidos En el pueblo de mojados Ya no se puede casar Pues matan a los maridos y los llevan al pinal A la victoriana La van a llevar por la carretera arriba Por no declarar A la victoriana La llevan al medio Y la van a hurcar junto al herrero Suceso ha coincido El 23 de 3 de 1890 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!